La clásica película de culto de Canon Films, Bloodsport, sigue los triunfos del feroz peleador Frank Dux. Como sea, mientras lucha por sobrevivir en las competencias de artes marciales llamadas Cúmite. Esta sudorosa cinta de acción la protagoniza en los mismísimos músculos de Bruselas, o sea Jean-Claude Van Damme, y se basa en la historia real de Frank Dux, un personaje colorido quien, de hecho, coordinó las peleas de la cinta. ¿Pero realmente fue Frank Dux un impresionante artista marcial? ¿O un fraudulento charlatán autopromocionándose? ¿O a mitad y mitad? ¡Prepárate para un contacto sangriento y descubre qué pasó con esta película! Primero, abundemos un poquito en el verdadero Frank Dux. Nació en Toronto el 6 de abril de 1956 y sirvió en la reserva de los Marine Corps de Estados Unidos de 1975 a 1981. Pero en su memoria, Secret Man, An American Warrior Uncensored Story, que ya no se edita debido a su controversia, Dux dijo haber servido también en Vietnam, donde supuestamente ganó la medalla de honor y otras valiosas condecoraciones. Pero no hay ninguna evidencia de que Dux haya salido de Estados Unidos y servido en otro continente, y sus archivos no indican que haya recibido reconocimientos. De hecho, el Acta de Libertad de Información dice que en 1978, los doctores de la milicia recomendaron a Dux una evaluación psiquiátrica por exhibir ideas volátiles e inconexas. Lo que lo perjudicó aún más es que en el laudado libro Stolen Valor de B.G. Burkett, el autor dice que Dux es un fraude que nunca sirvió en Vietnam, sobre todo porque la guerra ya había terminado cuando se alistó. Dux lo refutó diciendo que jamás especificó haber servido en Vietnam, sino en misiones clandestinas al sureste de Asia. Pero de nuevo se contradice en su entrevista de 1980 con la revista Black Belt en el artículo Kumite, A Learning Experience, donde dice que tiene un historial militar distinguido en el conflicto vietnamita. También en la revista Inside Kung Fu de 1987 se le describió como un veterano de Vietnam. En Stolen Valor, Burkett incluyó una foto de Dux posando en su uniforme y presumiendo orgullosos sus medallas y listones de honor, pero colocadas en la secuencia incorrecta. Luego se supo que era un disfraz de Halloween. También lució una medalla de la armada en la foto, aunque sirvió con los marines. En Bloodsport, Frank Dux se ausenta de su puesto militar sin un permiso oficial para pelear en el Kumite, un torneo ilegal secreto de artes marciales mixtas realizado cada cinco años en distintas ciudades con los peleadores más mortales y hábiles del mundo. Según Dux, nunca se ausentó, pero sí participó en el evento de eliminaciones de tres días y 60 enfrentamientos en el 75 que tuvo lugar en Nassau, en las Bahamas, en lugar de Hong Kong, como cuenta la película. Pero Dux lleva la historia más allá, diciendo que fue parte de un operativo de la CIA. Participé en el torneo como parte de un plan para infiltrar las organizaciones de estas peleas. La idea original era participar en el torneo Kumite y hacer contactos. Asumimos que perdería, pero fui volviéndome uno de los mejores peleadores que han participado en el evento. Cita textual La relación de Dux con la CIA bajo el director William J. Casey, quien murió en 1987 antes de confirmarlo, también ha sido refutada mil veces por años. Y varias figuras prominentes de la agencia, como el director de inteligencia central Robert Gates y el general Norman Schwarzkopf, cuestionan la credibilidad de Dux como narrador de su propia vida. Incluso él mismo se retractó en sus memorias, declarando que lo representaron mal en la portada, que lo presumió como el mejor agente encubierto de la CIA. Todo esto se queda corto cuando leemos la revuelta biografía de Dux. Sus triunfos en las luchas de Kumite han sido también objeto de escrutinio por años. Al final de Bloodsport, se enlistan sus logros. Pero solo son palabras de Dux, ya que no hay forma de respaldar estos récords oficialmente. Hagamos una aclaración. En 1988, Kenneth Wilson, vocero del Ministerio Deportivo de las Bahamas, rechazó que el Kumite siquiera existiera, diciendo que es imposible que un torneo marcial de tal escala hubiera sido mantenido en secreto. Dux asegura que fue el único norteamericano en ganar y que solo se le permitió mencionarlo públicamente para reclutar a más peleadores norteamericanos. En el artículo del 80 de Black Belt, Dux dice que su récord de pelea fue de 321-1-7. Que no solo difiere del dato en la película, sino que en 2014 también dijo a Axis TV que terminó su carrera de combates con un récord perfecto. Dichas inconsistencias retan cualquier cosa que él diga. El editor de Inside Kung Fu ha cuestionado públicamente la tirada de 56 knockouts de Dux en un solo torneo, diciendo que sería matemáticamente imposible debido al número total de participantes en el Kumite. Sin otro modo de probar el más que increíble récord de pelea de Dux, su historia resulta más que misteriosa. Y por eso el prominente sitio web de la MMA, Fightland, lo nombró uno de los artistas marciales más fraudulentos. Lo que hoy sabemos es que Dux sí ayudó a elevar el perfil del arte marcial ninjutsu practicado tanto por su personaje como por él en la realidad. Incluso creó la práctica derivada Dux Ryu ninjutsu que enseñó al sur de California por décadas. Sin embargo, en la cinta su entrenador es llamado Senso Tiger Tanaka. Dux admite que el personaje es una amalgama entre el verdadero Tanaka y un hombre llamado Jack Seki, un familiar lejano de Tanaka. Dux dijo haber comenzado su entrenamiento con el mundialmente famoso Tanaka a los 16 luego de ser reclutado por él. Sin embargo, pese a ser mundialmente famoso, tampoco hay evidencia alguna de que existiera. No hay archivos de su nacimiento, muerte o vida. De hecho, el nombre del personaje parece haber sido copiado de la novela de James Bond de Ian Fleming de 1964, You Only Live Twice, donde el comandante ninja se llama Tiger Tanaka. Cuando se confrontó a Dux sobre esta coincidencia, él la contrarrestó diciendo que Fleming daba a sus personajes nombres de gente real. ¡Ja! Durante años dijo que no tenía idea de qué pasó con él y que terminaron mal en los 70. Pero en 2016 declaró en su sitio web que Tanaka había muerto en Japón. Un año después, Dux dijo haber hallado el certificado de Tanaka que constaba su muerte en Los Ángeles en 1975. Más información conflictiva de un tipo que teje más redes que Peter Parker. Su existencia nunca ha sido verificada, pero la de Jack Secky sí. Fue un dotado maestro de jiu-jitsu entrenado por su legendario padre, Sanso Secky. Pero realmente tampoco hay evidencias mostrando que fuera mentor de Dux. Las mentiras solo iban a ser de él. Antes de ingresar en más detalles de la cinta, veamos qué dice el guionista Zeldon Letich sobre el personaje de la vida real, Frank Dux. En una entrevista de 2012, Letich dijo a Asian Movie Pulse. Conocí a Frank Dux varios meses antes de tener la idea de Bloodsport. Frank me contó muchas historias que terminaron siendo mentira. Pero las que trataban de él participando en el evento Kumite sonaban como una gran idea para un filme. Había un tipo que me presentó, Richard Bender, no el robot, quien dijo haber estado en el evento y que juraba que todo lo dicho por Frank era real. Varios años después, el tipo se peleó con Frank y me confesó que todo lo dicho era una mentira y que Frank lo asesoró para contármela. Y si no le gusta, puede besar mi metálico trasero. Letich también dice que el historial militar de Dux es falso y que luego de un escrutinio a fondo, dejó de decir que ganó la medalla de honor y clamó jamás habérselo asegurado a nadie. Letich dice que para entonces casi todos sabían que era un delirante soñador y un mentiroso de porquería. A pesar de la falta de pruebas, Dux mantiene su historia imposible como si fuera la verdad absoluta y asevera que por décadas ha existido una vasta conspiración para quitar legitimidad a sus logros. ¿Cuál sería la razón? Según Dux, para que los instructores marciales rivales de Los Ángeles pudieran sacarlo del negocio y así obtener más ganancias en su ausencia. Incluso llegó a decir que él mismo escribió el libreto de Bloodsport o que su libreto titulado Enter the Ninja, que no debe confundirse con la cinta de 1981, fue la base para la película. Sheldon Letich también lo niega, asegurando que no había un guión previo a lo escrito para Bloodsport. En 2013, Dux dijo a BuzzFeed que diseñó el vestuario de Van Damme para el filme y que él mismo lo pagó porque el vestuario comprado en Hong Kong no iba bien con los personajes. En 1988, cuando la reputación de Dux fue cuestionada luego del estreno de la cinta, el escritor y editor de Black Belt Magazine expresó su arrepentimiento por haber publicado la historia de Dux como cierta y también cuestionó la existencia del cúmite. Se cree que el torneo sí existe, pero es muy obvio que no se retrató fielmente en Bloodsport y tampoco el estatus de Dux en su historia. Mentiroso, traicionero. Dux exprimió lo último de su credibilidad insistiendo que la espada de la ceremonia en la que se le premió por ganar el cúmite de 1975 en la vida real se vendió para fundar a los misioneros que comprarían la libertad de huérfanos filipinos. Dux dice haber rescatado de los piratas. Así que, luego de nadar en un charco de improbabilidades, ¿hay algo de cierto en Bloodsport? Pues está el personaje de Ray Jackson, hecho por Donald Giv, quizá mejor conocido como Ogre de Revenge of the Nerds. Jackson aparentemente está basado en dos amigos cercanos de Dux, que son Richard Robinson, un cinta negra de jiu-jitsu, quien Dux dice haber conocido en el cúmite de Nassau. Aunque Dux diría a los críticos que Robinson podría corroborar su récord de peleas en el cúmite, luego se reveló que Robinson fue un antiguo compañero de preparatoria de Dux en Venice, California, y eso tampoco ayudó a la reputación de ambos. Dux también dijo que el campeón sueco de karate, Kurt Peterson, le dio inspiración para el personaje de Jackson. Es chistoso porque en la cinta el personaje de Jackson no hace ningún movimiento reconocido por la comunidad de artes marciales. ¿Y qué hay sobre el mega adversario de Dux en la cinta, Chong Li, hecho por Bolu Jong? Sí debió existir, ¿verdad? Según Dux, claro que sí. Pero este hombre también dirá que descubrió América, pero que no te sorprenda que el Chong Li verdadero murió antes de filmarse la cinta, ya fuera por tumores cerebrales o un accidente automovilístico. Otra discrepancia de Dux. También dijo que él se quedó momentáneamente ciego en su lucha contra este, pero fue por una combinación de sudor y aceites herbales, y no debido a la malvada acción intencional de echarle polvo en los ojos, como lo muestra en el filme. ¿Y la famosa escena donde rompe los ladrillos? ¿Pasó como en la película? Pues no, fíjate. Frank mostró un método distinto de Dean Mack, o el toque de la muerte, en varios programas televisivos y exhibiciones en vivo en la cima de su carrera de artes marciales. No mencionó haber ejecutado dicha hazaña en el cúmite. También el personaje de la ambiciosa reportera e interés amoroso en Bloodsport fue completamente ficticio. ¡Qué sorpresa! Dux insistió en que nunca tendría intimidad con una chica antes de una pelea. Otra adición de los cineastas fue la secuencia donde lo persiguen un par de oficiales militares americanos enviados a localizarlo y arrestarlo. Después de todo, Dux aseguró nunca haberse ausentado sin permiso, sino solo ser un agente de una misión secreta de la CIA para infiltrar al cúmite. Ah, pero anoche. Mejor dejamos todo ahí. Por ahora, ya hemos logrado establecer que Frank Dux pudo haber sido un artista marcial habilidoso, pero contaba una que otra pifia. También dijo una vez que frustró un intento de asesinato hacia Steven Seagal. Pero sabemos que eso es una mentira porque Steven Seagal pudo haber detenido la bala con sus propias manos. Pero aún con todo, Bloodsport lanzó la carrera de acción de Jean-Claude Van Damme y sigue siendo una impresionante cinta de peleas. Es un clásico amado entre los fans de los filmes de artes marciales. Gracias por ver el video. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal, comparte este video con tus amigos y activa la campana para ser notificado cuando subimos contenido. Somos una compañía independiente y agradecemos tu apoyo. Gracias por ver el video.